Sobre gustos no hay nada escrito y sobre las relaciones aún menos, Pablito querido. Dejando de lado la pareja formal y tradicional, ¿qué tipo de relación preferís? ¿Un tachangou con desconocido o un amigo con derechos? Se está votando a la tribuna. ¿Querés una ayuda acá del publiquete? Por favor, sí. Oscar, querido viejo rockero baterista, que ha tenido un camino a andar con él. Yo como buen baterista, toco y me voy. Está lleno de graciosos este grupo. Está lleno de tipos de chanceleros, sacamos a molde y lo ponemos a Oscar, ya te veo la cara. Así que esta es la ayuda, Miriam. Un tachangou, toco y me voy. Acordate que vos tenés que coincidir con la tribuna, no importa tanto lo que vos pensás. ¿Pero en qué estás pensando? ¿Qué tiene ahora Miriam acá en la capocha en este momento? Decime. En un principio pensé en amigos con derechos, pero el tachangou no es tan mal. O sea, no, es como es un verdadero dilema. O sea, más que nada coincidir con ellos, Miriam, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que más me importa en este momento. Yo sé que es un grupo que no quisiera coincidir a priori, o sea, no quisiera pensar como ellos. Pero ahora los necesitamos. Ahora los necesito a todos, de mi lado, o yo del lado de ellos, mejor dicho. Bueno, ¿qué opción vas a elegir, Miriam? Voy a elegir la A. Sionata, tachangou con desconocidos. Vamos a ver por cuánto estamos jugando. La bola 1 es por... 50 lucritas, tachangou con desconocidos. Ahora, ya está. Ellos ya votaron, vos ya elegiste. Es un buen momento para hablar del tema. Ale, querido, hace un rato en una de las preguntas me dijiste acá en la Trilocho. Me dijiste, de suerte me acuerdo de mis novias. ¿Vos querés que me acuerde de la novia de Alpachino? Sí. ¿Cómo fue? Hablame de la vida amorosa de Ale, del bronceado Ale. Yo tengo a mi novia Habana. ¿Eh? Mi novia Habana. Sí. ¿Habana? En pareja. No, 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 eso ya me lo imagino. Pero tu historial, ¿fue más tachangou o fue amigos con derecho? Tachangou. Tachangou a morir, ¿no? Sí. Claro, ¿y la piel? Suficiente con... Con tachangou y... ¿Para qué repetir? Unstop, claro. En la vida de Jorgorio estamos hablando. Sí, no, ahora que sos un tipo fiel y tranquilo, claro. Por supuesto. Y tachangou a full. Entonces tachangou a full. O sea, y la pasamos bien y después cada uno que siga feliz. La chica le comenta, estuve con un tipo bronceado, no me acuerdo. Pero viste Julio y re bronceado. ¡Qué cosa rara! Hay gente en el grupete, alguien que tenga un amigo con derechos, esto muere acá, ¿eh? ¿Qué haya tenido? Ahí está Marlene, yo sabía. Contanos un poco para todos aquellos que nunca hemos vivido, ¿sabes? Porque este grupo nadie lo ha vivido. ¿Cómo es tener un amigo? ¿Cómo funciona? Y nada, lo llamás cuando... Cuando querés salir a tomar algo. Y los dos sabemos qué es eso. Hay gente que dice que los amigos, después de tener sexo, mejora la relación. Porque hoy dicen, bueno, es un desastre, mejor sigamos amigos. Lo bueno.